La brada no tira, el tapete tranquila donde está per la vida. El marzo ha suelto a otra de mí a su fecha y a la... Se acabó, la comienzo mi beso de inicia. La actualidad, la batalla, no quiero bandera, solo una mitad, una de mi cara de allá. Me doy con mi gente, a carcilla, sin gente, que me ha ayudado a cambiar el mundo con canciones. Quiere al mar o a poesos, los pezones. La bolida, la lando, se hace falta, que se adoro sobra en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!